Hola que tal amigos y amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo, Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.info.yayatec.cf les da la bienvenida del día de hoy. Bien, a continuación vamos a empezar a hacer el desarrollo de misión, conducción, locución para este video que se encuentra dentro del conjunto de las soluciones prácticas. Hace mucho rato no me tomaba el detalle porque de pronto no se habían presentado cosas interesantes para hacerlo. El día de hoy, registrando un nuevo conocimiento, estoy aquí lista para poderles impartir, ilustrar y darles a conocer esa solución práctica que está relacionada con Access. Como ustedes saben, el tema principal que yo manejo es este y también trabajo el de Excel. Y entonces, para tantas personas en este momento que les gusta programar, yo sé que tendrán en este momento esa enorme incógnita y es cómo buscamos o conseguimos enviar una variable pública hacia una consulta tipo pivot table, así se llama. La consulta es la sencilla, la que ustedes suelen construir a través del diseño de consultas. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar esa consulta, posteriormente con ella podemos construir un formulario. Pero, tal vez, si de pronto uno no quiere todavía construir el formulario, pero quiere darle lugar a la consulta, entonces, sencillamente la pregunta que viene es esa. ¿Cómo hacemos esa parte? Dentro de mis labores que tengo en este momento, se me da la oportunidad de que estoy usando esa herramienta. Y, pues, aprovechando que tengo ese escenario para trabajar a través de él, puedo hacerle la explicación a ustedes de cómo es que esta parte se realiza. Bien. Les voy a mostrar inmediatamente una parte aquí rápida. Consiste en lo siguiente. Entonces, esta solución práctica es la número 002 del año 2018. Es la segunda de este año, ¿sí? Entonces, vamos, tía, a tomar el espacio. Se presenta con prioridad elaborar una consulta especial donde se ha fabricado, aquí yo entré en una, en un escenario que se llama Tecnoagro, que estoy ahorita trabajando en este momento. Entonces, en este, en este aplicativo, tengo lo siguiente. Cuando yo trabajo la labor, estoy trabajando unos indicadores, ¿no? Entonces, los indicadores, a nivel de la consulta por detalle, presentan diferentes fenómenos. Entonces, sentamos hablando de unos indicadores. Bueno, vamos a poner como plano eso, pero es que el, 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 la, la ilustración del, del tema como tal se enfoca en esta parte. Resulta que yo tengo varios indicadores. Mi cliente me, 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 me pone en la directriz elaborar una consulta donde partamos de lo siguiente. Que yo pueda, en esa consulta, decir, quiero adicionar, por ejemplo, quiero adicionar café, maíz, fríjoles, aguacate, huerta, maíz, 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 tomate, otros. O sea, estamos hablando de ocho ítems que se establecen en una cadena. Entonces, resulta que, por ejemplo, si yo tomo aquí dos, ¿no es cierto? Dos acá. El hecho de tomar dos significa que al hacer la consulta, pues, simplemente, se me va a formar el pivot table. Aquí lo tenemos debajo. Lo vamos a cerrar acá. Cerramos acá. Y acá cerramos. Entonces, el pivot table, que es este, me está mostrando nombre y, en este caso, el elemento. Bueno. Entonces, la pregunta que una persona se hace es, ¿cómo hacemos para que eso suceda? Ahora, vamos a pensar en el siguiente caso. Bueno, todavía no hemos visto una parte que voy a hablar en otro video. Se llama limpiar las variables públicas. No lo he comentado, pero vamos por partes. Entonces, resulta que yo aquí tengo una consulta donde visualizo dos ítems. ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, voy a cerrar aquí, salvo el sistema. Y al salir del sistema, pues, obviamente, va a haber una limpieza total de esas variables públicas, ¿no? Entonces, vuelvo y entro. Vuelvo y cargo. Entonces, al cargar, voy a la labor, voy a la consulta por detalle y voy al, por ejemplo, aquí tengo un Y-Crop y le digo, solamente quiero café. No quiero maíz, sino solo café. Y le digo consultar. Entonces, en ese momento, mi pivot table va a salir acá, mi consulta va a salir con esa información, ¿sí? O sea, solamente vamos a ver aquí, en este plano, vamos a ver solamente café. Tenemos, ¿cuántos resultados? 482, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo hemos logrado nosotros esta parte? Ahora sí, vamos a esclarecer, o sea, a desvelar esa parte en donde de pronto uno dice, hombre, ¿cómo lo hacemos? Bueno, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que trabajar? Generalmente, nosotros construimos un módulo, ¿sí? Recordemos que el formulario trabaja objetos de clase y el módulo simplemente establecemos allí aspectos importantes como de pronto una función pública, una constante pública o una variable pública. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo les voy a mostrar a ustedes acá, a través de la vista del diseño, ¿sí? Tenemos aquí un módulo en el escenario que se llama Bar Públicas Tecno Agro, así se llama. Bueno, entonces, en este escenario vamos a mirar lo siguiente. Está ahí cargando. Ok. Ok. ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡La mitad de ellos! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora va. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Está bien! ¡Papá! 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 ¡Eso! ¡Papá! 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 ¡Ay! ¡Domón! ¡Eso con la cara! ¿Cuál está? ¡Eso! ¡Como la otra! ¡Eso con la otra! ¡Eso con la otra! ¡Eso con la otra! ¡Ay! ¡Domón! ¡Qué rico que me he fin! ¡Sigamos!